El primer contacto que tuve con la película fue que me pasaron el guión antes de reunirme con Lara, con la directora, y me pareció que el guión tenía muchísima alma. Me apetecía mucho formar parte de una ópera prima, creo que hay mucho en juego en una ópera prima, mucha ilusión, muchas ganas, desconocimiento y riesgo también y quería ir con ella de la mano y contar esta historia. Yune es una chica que en realidad se podía parecer mucho a mí. Lo que más me conectó con ella es que quizá en el momento en el que empezamos a rodar sentía muchas cosas de las que ella estaba sintiendo. Había muchos temores, muchos miedos, otras circunstancias, pero había cosas con las que yo sentía mucha conexión en ese momento. A la vez el hecho de que hubiera tantas cosas en común hacía que fuera muy difícil para mí porque una vez que ya entré tenía que hacer que todo eso se diferenciara de mí lo más posible. Una cosa es que Irene y Yune tengan cosas parecidas y yo como actriz lo pueda interpretar, pero luego Yune es un personaje muy diferente a mí en otras cosas. Pero creo que nos hemos retroalimentado mucho. El medio es diferente y entonces la técnica es diferente. Pero en realidad la hora de llegar a las emociones parten del mismo lugar, que es de uno mismo. Y en teatro la mayor dificultad es que cada día tienes que pasar por esas emociones. Entonces hay veces que el imaginario concreto de esa escena lo has usado tanto que quizá ya no te sirve. Entonces tiene que ser que te emocione lo que pasa en ese momento. Y ahí te tienes que dejar llevar. En teatro tienes que dejarte llevar y que sea lo que tenga que pasar. Y en cine no tienes que repetir esa secuencia más que un día unas cuantas tomas. Entonces puedes recurrir a lo que quieras a nivel emocional. Tenemos que tener mucha paciencia y saber que las cosas acaban llegando y que uno tiene que estar preparado para cuando te dan una oportunidad. Pero que si uno trabaja y es constante y realmente le gusta lo que hace, esa oportunidad suele llegar siempre. Si estudias, por ejemplo, en una escuela como esta, juntarte con gente de tu misma edad e intentar crear una compañía, empezar a montar funciones por tu cuenta y sacar proyectos adelante propios también para no estar esperando a que alguien decida que te quiera hacer un casting o que alguien te llame para hacer un proyecto. Gracias. Gracias.